el águila siempre le anda aventando calabaza anda aventando blasfemias anda hablando mal de sus jugadores miren yo no tengo un problema con la liga del salvador en si los jugadores toda la gente que trabaja lo hace profesionalmente yo tengo problemas con los federativos de la liga no se me hace una liga miren vamos a hablar de la liga del salvador miren varios jugadores de la liga del salvador lo que es Ronald Rodríguez, Jairo Enríquez, Brian Tamacas Mario González tienen que salir de la liga del salvador son jugadores que tienen un nivel brutal y deben de salir del salvador deben de irse al extranjero lo dijo ya el técnico nacional Hugo Pérez estos jugadores deben de salir del del país para mejorar su para mejorar su su nivel para mejorar la competencia en selección nacional eso es lo que debe de cambiar la liga tiene un nivel aceptable bueno no es de las mejores de Centroamérica pero lo que sucede no arreglan los campos los estadios se caen a pedazos una infraestructura paupérrima retrasos de como 30 años de lo que se hace en primer mundo no hay instalaciones decentes no hay centros de alto rendimiento no le pagan a los jugadores siempre ganan los mismos la liga del salvador tiene muchos muchos problemas quienes son los culpables los culpables no son los jugadores los culpables no son los fisioterapeutas los culpables no son los técnicos ellos hacen su trabajo ellos son profesionales quien tiene la culpa los federativos ratas los federativos corruptos que ya no quieren ganar dólares ahora quieren bitcoins ya 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 no quieren amañar partidos con dólares ahora quieren amañar partidos con bitcoins y y unos ve ve los campos del salvador y con todo respeto parecen la barranca parecen ahora si que pues eso no es decente eso no es no es de dios pisas mal y te puedes romper la pierna eso no está bien y nadie hace nada en el salvador para mejorar eso como es posible que un club crea cuentas falsas le paga a la gente para que hable mal de sus jugadores en internet el águila agarra le crea multicuentas en twitter para blasfemiar para aventarle calabaza a Ronald Rodríguez a Jairo Enríquez el mismo club trata como saco de papas a los jugadores los trata como si fueran unos esclavos no no les da dignidad son profesionales no cuida su producto no cuida a los que son los reyes del espectáculo que son los jugadores donde está ese profesionalismo donde está ese apoyo pero quien tiene la culpa Hugo Pérez porque no puede meterle dos goles a Honduras porque no le puede ganar a a Costa Rica a caray y los de la liga que ese tal Isandro Paul que no se no se cansa de gritarle calabaza a Hugo Pérez se metió como como ya no ya no ya no deja vistas ya no le da atención porque ya todo el mundo sabe que tan corrupto es ahora se mete con Guatemala se mete con comunicaciones y él es un ex federativo salvadoreño o sea que él lleva aquí en su pecho la bandera de la alianza que es lo que piensan en Centroamérica de los federativos salvadoreños que son unos incultos que son unos unas personas que no tienen los pies en la tierra que no saben dónde están parados pero sobre todo que son unos irrespetuosos que no tienen no tienen una noción de lo que es real repetimos la liga no tiene aquí no estamos demeritando al futbolista salvadoreño estamos demeritando a los dueños de la pelota del salvador y lo dice José García cómo es posible que el águila es como si el Manchester United no quisiera a Paul Pogba y a Cristiano Ronaldo y los del Manchester United le pagaran a la prensa de Metro le pagaran a ESPN y le pagaran a Bean Sports para que hablaran mal de los jugadores eso sería escándalo mundial que el Manchester United está aventando la calabaza a sus jugadores pues eso es lo que hacen el salvador pagan dinero los del águila a gente para que la vienten caca a Jairo Enríquez y a Ronald Rodríguez y el jugador solamente quiere ser un mejor profesional quiere una mejor vida quiere un mejor contrato quiere ir a selección nacional quiere ir a un mundial pero la gente le echa la culpa a los demás y la gente la vienta caca siempre a otros países a otras personas nunca se dicen nunca nunca los del salvador se ven al espejo y dicen yo soy el problema los dirigentes del salvador nunca ellos no tienen ni un gramo de culpa no al contrario ellos tienen siempre la razón porque están dando les están otorgando una carrera futbolística a los jugadores eso es yo pienso en eso y se me se me revuelve el estómago o sea me da asco o sea a mí me pues yo no soy salvadoreño pero me imagino eso y digo que asco o sea que mierda es esta y es el pan de cada día en el salvador pero no luego la culpa porque el salvador no va al mundial la tiene hugo perez ah ok yo no sabía que hugo perez era el rey del fútbol salvadoreño o sea